El capítulo más triste de Peppa Pig Todos sabemos que Peppa y Susie son las mejores amigas Pero hubo un día que se tuvieron que separar Todo comienza cuando Susie le dice a Peppa que se va a mudar Peppa le hace un dibujo a Susie para su despedida Y luego le llama para ver si mañana visita a Peppa Y Susie le dice que sí Llega Susie a su casa Y luego Peppa y Susie juegan por última vez Eka es cuando Susie se va y Peppa hace esto Te hice una carta de despedida Gracias Peppa Y también te regalo esta Es mi corona de plástico favorita Porque eres muy especial Y así no me olvidarás Guárdalas para siempre Nunca te olvidaré Peppa No te vayas a Susie ¡Gracias! Hoy